Música Calahorra es una de las ciudades más antiguas de la Rioja. En 1982 celebró el bimilenario de su fundación. Pero los asentamientos humanos en esta zona se remontan al siglo II a.C. Donde ya se conocía la celtibérica Calacóricos. Caminamos hacia la catedral de Santa María, que se encuentra en la parte baja de la población, en el Arrabal, junto al río Zidacos. Y que es sede de la diócesis de Calahorra y la Calzada, Logroño. Música La Puerta del Norte o de San Jerónimo es de 1559 de estilo plateresco, su cuerpo inferior. Y con reminiscencias góticas de 1520, cuerpo superior. En el tímpano la coronación de la Virgen, asistida por San Emeterio y San Celedonio. Se llama también la Puerta del Fosal, porque antiguamente presidía el cementerio de la catedral. En ella están representados dos ángeles trompeteros, anunciando la resurrección de los muertos. Este río, aparentemente seco, tiene corrientes subterráneas que han perjudicado de alguna forma los cimientos de la catedral. Música El edificio de la actual catedral de Santa María comenzó a construirse sobre la antigua, a comienzos del siglo XV. Se terminó en el año 1900. Edificio básicamente gótico, aunque mezcla diversos estilos, debido al amplio proceso de construcción que se prolongó durante 200 años, o más de 500, si tenemos en cuenta la colocación del nuevo retablo del altar mayor, tras el incendio del anterior el 13 de junio de 1900. La fachada principal, también conocida como Puerta del Moral, tiene forma de retablo barroco, con tres cuerpos y remate en frontón triangular. En ella observamos las características propias del barroco, columnas exentas, capiteles, tanto corintios como de estilo serliano, y una gran abundancia de motivos vegetales, tales como guirnaldas, frutas y flores. Música En el trascoro, nada más entrar a la catedral, nos encontramos de frente con el retablo de los reyes, de estilo rococó, elaborado por Manuel Adán y Julián Martínez, entre 1750 y 1757. Once metros de alto por once y medio de largo, con el relieve central de la adoración de los reyes magos. Música Tríptico plateresco, que presenta escenas de la pasión, de la vida de San Juan, de la Anunciación y del Padre Eterno. Capilla del Cristo de la Pelota, con imagen protogótica de Jesús crucificado. Tiene su brazo izquierdo caído, lo que es atribuido por la leyenda, a que Jesús está señalando al culpable de un crimen cometido por la disputa de un tanto durante el juego. Según la tradición, esta pila bautismal, está emplazada en el lugar donde se cree que fueron ejecutados, San Emeterio y San Celedonio. Aquí, un 13 de marzo del año 300, Emeterio y Celedonio, hijos del centurión Marcelo y soldados de la legión romana, fueron decapitados. Música 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 Coro, con una planta rectangular de unos 14 metros de largo por 7,5 de ancho, es de estilo renacentista y consiguiería a cargo de Pedro de Olave, realizada en 1525. A lo largo de su historia, la Catedral de Calahorra ha contado con cinco órganos distintos. El órgano actual fue construido por Roques e Hijos en el año 1917, y restaurado en 1996 por Usabiaga Hermanos. Música La Sacristía, conocida como el pequeño salón de los espejos, por lucir 41 espejos sobre cajonería rococó. Repartidas por sus muros, encontramos numerosas pinturas, entre ellas, una decapitación de los santos y una inmaculada. El Ciprés, custodia gótica, donación de Enrique IV. Música Claustro inacabado. En este lugar se celebraban enterramientos. En tiempos de la invasión napoleónica, los soldados ejercitaron su puntería disparando las cabezas de las estatuas. Música 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 Música